muy buenas soy juan rubio y hoy vengo a contaros qué es el ray tracing o el trazado de rayos que es esta nueva tecnología que ha presentado nvidia y que bueno digo nueva porque ya existe desde hace tiempo pero ahora llega a los videojuegos para entender por qué es tan importante tenemos que entender la tecnología que tenemos ahora y ya os aviso de que esto va a ser algo básico y sencillo para que lo entienda todo el mundo y no vamos a entrar en temas muy muy técnicos ahora los juegos usan la rasterización en la que básicamente las imágenes poligonales en 3d se convierten en imágenes 2d como las que vemos en la tele vale sobre esta imagen 2d se realizan los procesos de procesado del pixel valga la redundancia entre los que se incluye el 6 y no que viene a ser como el sombreado esto significa que la iluminación y los reflejos se hacen sobre esa imagen bidimensional el ray tracing simula como la luz se comporta en la vida real en un entorno en tres dimensiones incluyendo el rebote de los protones de la luz en diferentes superficies y claro esto genera imágenes que pueden ser prácticamente indistinguibles de una fotografía para que os hagáis una idea no que por eso decía lo de nueva es la tecnología que se utiliza en el cine en el renderizado de películas de animación por ejemplo de efectos especiales pero gracias a envidia esa tecnología puede usarse ahora en videojuegos porque puede procesarse en sus tarjetas lo suficientemente rápido como para jugar en los juegos actuales hay muchas técnicas que pueden acercarse a los resultados del ray tracing pero no son una solución global ni real entre comillas por supuesto como ésta por ejemplo la inmensa mayoría de reflejos que vemos en los juegos actuales son de mentira son reflejos predeterminados que el desarrollador coloca imitando el entorno para simular que se refleja en ese objeto en tiempo real pero no estaba ya y desde antes no no se renderiza en tiempo real y tenemos también otras técnicas de reflejos que si son en tiempo real pero que suelen encontrarse con una carencia sólo reflejan lo que está renderizado en pantalla todo lo que no aparezca en esa imagen 2d que mencionábamos antes no se reflejará en la superficie del objeto de turno incluso si en teoría debiera hacerlo y esto es repetimos porque se trabaja sobre una imagen en 2d que es la principal limitación el ray tracing soluciona sus problemas ya que la luz se comporta en un entorno tridimensional rebota y se distorsiona como lo haría en la vida real lo que permite crear pues imágenes mucho más realistas que capturan las sombras los reflejos y las reflexiones de maneras imposibles con la rasterización tradicional esa tecnología por supuesto tiene sus ventajas y sus inconvenientes en la parte positiva los resultados son sencillamente incomparables ofreciendo algo imposible ahora mismo de otra manera o casi imposible en la parte negativa obviamente pues está el rendimiento el impacto en el frame rate va a ser muy alto y bueno estamos a la espera de ver las cifras finales no ya cuando tengamos los juegos para poder testearlo aparte los desarrolladores han conseguido crear imágenes sencillamente increíbles con la rasterización tradicional a base de muchísimos trucos que han ido aprendiendo evolucionando con los años los estudios saben cómo engañarnos con luces pre renderizadas o incluso imitando la iluminación sobre las texturas es algo que llevan haciendo desde hace años cuando la iluminación en tiempo real era poco menos que imposible y que ahora combinan con técnicas actuales para ofrecer resultados geniales está claro que el ray tracing es el futuro aunque por ahora seguramente veamos cómo la tecnología se implementa poco a poco utilizando la de manera parcial donde tenga más sentido y confiando en la rasterización para el resto del juego en cualquier caso este podría ser uno de los mayores pasos hacia el fotorrealismo que la industria del videojuego ha dado en años e e Gracias por ver el video.